En Atrel inició la rehabilitación de los árboles de la vida. Este 23 de junio se encendieron 16 estructuras en el sector comprendido entre el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino y los Laboratorios Meshnikov. Esto es prácticamente un símbolo de nuestro buen gobierno, un símbolo de avance, un símbolo de vida. Esto también contribuye a la belleza visual que tiene nuestra capital. Esto contribuye también a que todo visitante, sea nacional o sea internacional, vea este tipo de avance de nuestro buen gobierno, que lo vea como un símbolo de vida, como un símbolo de avance, como un símbolo de paz. Y efectivamente hay un ambiente de paz, un ambiente de progreso en nuestra Nicaragua, en esta Managua. Y se demuestra con detalles como esto. En estar rehabilitando algo que los malos hijos de Nicaragua quisieron destruir. No, nosotros estamos aquí, estamos presentes, desarrollando y sacando adelante nuestro país. Los árboles de la vida representan la alegría de los nicaragüenses por vivir en una Nicaragua linda y segura. Además son un atractivo para turistas tanto nacionales como extranjeros. Estamos en la primera etapa, inaugurando estos 16 árboles de la vida. Y después vienen otras etapas, como este capa Metro Centro, Metro Centro, la rotonda de Ampolienis, donde también se van a estar rehabilitando todos estos árboles de la vida, que vienen a dar una vistosidad, un realce, más que todo de noche a la ciudad de Managua. Esto es parte de todo ese trabajo que ha venido haciendo nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación para embellecer la ciudad de Managua, darle más vistosidad y tener una ciudad iluminada. Estas labores son en saludo al 45 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Y en esta primera entrega se conmemoró el 88 aniversario del natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador. Gracias por ver el video.